¡Suscríbete al canal! Siento que debe estar más complicado porque ahí si son muy pros Ya que en móvil pues mínimo o no me matan tan rápido siento yo Así que bueno vamos a estar en un escuadrón que creo que es donde hay más posibilidad de hacer esto Y vamos a ver que pasa Bien amigos ya estamos aquí dentro de la partida a ver como nos va Espero que se lo pueda probar Lo más posible que suceda es que lo prueben conmigo Que yo no sea quien lo ocupe sino que lo ocupen al revivirme a mi Pero el chiste es que veamos como funciona ¿no? Porque tengo entendido hay varias de esas camionetitas regadas por el mapa No sé cual sea la ubicación El otro día vi una imagen o más bien ayer vi una imagen de donde están Pero ya se me olvidó y no la descargué Así que si en dado caso matan a uno de mis compas que quieren saltar ahí en no sé dónde Vamos a seguirlos porque yo no conozco nada de acá Creo que de hecho nunca he saltado ahí A ver que tal los va, a ver que tal los va Y nuevamente una disculpa por el audio interno que se va a escuchar tardado No sé por qué o sea ya le busqué muchas soluciones ninguna funciona Pero como les decía si en dado caso matan a uno de mis compas y agarro su insignia O no sé qué es lo que deja Rápido voy a buscar la imagen en Google Para ver dónde están las camionetas Y para revivirlo Se supone que en este modo sigue de aparecer las camionetas Así que bueno vamos a ver Como les decía en el video pasado yo casi no juego los modos normales Más bien no los juego Esa es la primera vez que juego un escuadrón así en modo normal Y se quiere desconectar a uno de mis compas porque estoy viendo wey No mames O se murió No se desconectó no se desconectó creo Yo tan solo juego el ráfaga por equipo o rífaga por equipo no sé muy bien cómo se llame Y estoy acostumbrado a que si te mata pues revives pero aquí no pasa nada de eso Es lo malo es lo malo es lo malo Pero es que casi no lo juego porque me van a matar súper rápido Uy se acaban de bajar Se bajaron ya todo mi equipo Espérense espérense ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok 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 Aquí hay una camioneta Aquí hay una camioneta A ver a ver a ver a ver ¿Y dónde está para revivirlos wey? Quiero revivirlos Quiero revivirlos Espérenme en mi momento Ok 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 Está hasta allá Está hasta allá Está hasta allá A ver a ver a ver Creo que si la vamos a poder ocupar amigos Si es que no nos matan Si no nos matan Creo que si la vamos a poder ocupar A ver a ver a ver Oye chumadres amigos Voy lo más rápido que puedo Tal vez al inicio vieron que tenía un personaje güerito Y ahorita tengo Alalalalalalalalalalalalalala Hay una persona No no ya mataron Ya mataron wey Ya mataron Ok ok Lo bajé lo bajé lo bajé Vale vale Muérete 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 wey Muérete animal muérete No maté a ni yo latino wey No maté a ni yo latino Ok No mames ya me mataron No alcancé a llegar Esa pelea es súper inválidos ¿Vieron eso? No puede ser Uy creí que mi equipo me estaba siguiendo Puro pedo güey Había marcado pedos picados Y de repente si saltaron Pero no O sea Yo fui el único que vino para acá No Ya nos hizo creo Uy y aparte no latino esta cosa Rayos men Rayos Si destruyo esta cosa ¿Me caigo? O O se destruye Ah no Se destruye nada más la pared Vientos 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 Está bien Está bien Hasta donde fueron esos puñales No Pues se mamaron Se mamaron Le huyeron a pisos picados Bien Acaba de que era un enemigo Por donde yo estoy amigos Y sigo solo Sigo solo Estuve buscando un cofre Que no encuentro Lo más probable es que ahorita me maten Y que no pueda probar esas cosas O sea No 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 Cambiaste Este güey Cambió la escopeta por el Este elixir O sea Aquí hay alguien Aquí hay alguien Si o si No más que Ahorita va a ocurrir lo feo Denme chance Espera un momento No sé muy bien por donde Es que se supone que debe estar un squad por acá No No creo que también esté solito Se ven Si 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 Vean 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 Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Ok Me iba a campear Me iba a campear Vale vale Le disparo Le disparo Ahí estamos Ok lo maté Lo maté Lo maté Pero aquí hay otro No Aquí hay otro A ver Ah no no hay nadie Que raro Que raro Creí que ahí había alguien Bueno 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 A ver a ver A ver Que acaba de pasar aquí Amiguitos Que acaba de pasar aquí Me he fijado que con este escopeto Yo les disparo Y no los mato Y con la otra Si se supone que este es más fuerte Tal vez no les apunto bien Es lo más probable Verdad Vamos a cambiar las benditas Por el botiquín Yo creo que es lo más Chido Y esta pistola Que pienso que no va a servir Para nada Por este rifle Que también pienso que no va a servir Para nada Porque yo soy pésimo En los rifles Ahí está la camionetita No me estoy esperando Que Oh mis compañeros Ya se murieron No No inventes O sea Yo soy el que cae En piezos picados Y Y no he muerto We ¿Dónde está su insignia? No Ya ni me aparece No Que chafa Que chafa Oye Que super chafa O sea Que en esta partida Tampoco se me va a hacer Que rayos O sea Hubiéramos quedado Todo acá Digo Aquí está la camionetita Dispuesta No les costaba nada Bueno Voy a sacar mi miniatura Aprovechando yo creo Siendo totalmente honesto En estos casos No sé para dónde jalar Supongo que para ahorita Donde se vea Que se vaya a cerrar La tormenta Pero como ahorita No se ve que se vaya a cerrar Cerca de donde estoy O sea Más bien Se ve que se va a cerrar Donde estoy Así que no me hace falta Moverme tanto Uy Vi a una persona por allá La vi corriendo La vi corriendo Ahorita vamos Ahorita vamos Ahorita vamos Ya que no puede probar Ay Espérense Espérense Que ahí está Ahí está Ahí está el chamuco Ahí está el chamuco Le doy uno Le doy uno No está el squad Completa wey No No te pases de chorizo Hermano Está el squad Completa O sea Van a venir hacia ti Animal Te van a dar una violiza Tú mejor vete ¿Qué estás haciendo? Vete wey Vete Vete O sea Nada más le atiné uno Pero Aquí si me haría falta La Franco Ya la dejé atrás Ya la dejé atrás Wey O sea También yo la La cajeteé La cajeteé ahí Sé que es una cabeza ¿No? Pero atínale O sea Mínimo atínale A la pared Wey No le doy a nada No Pues va a estar en verde Va a estar en verde Eso No sé Si uno se anima a venir por mí No No se animan Y eso que están los tres O los cuatro Es de squad de cuatro ¿Verdad? O es de tres No Es de un trio Es de un trio ¿Verdad? A ver Había una cabecita Había una Uy No Ese tiene rifle Wey No es que tiene mala puntería Yo mejor me voy Digo Tengo la desventaja Tengo la desventaja Mejor que vengan por mí O en todo caso Voy a ir por mi Uy Uy Esos lagazos Este 120 de ping Que no me ayuda ¿Verdad? No me ayuda mucho Agarra las balas Sale Vale Alguien viene por mí Alguien viene por mí No Vienen todos Creo Vienen todos Ok Ok No Ya me la metieron Wey Ya me la metieron Ya me la metieron Ok Uno muerto Uno muerto Uno muerto Cambia esta cosa Cambia esta cosa Vale Vale Me quieres matar con eso Es en serio Men Es en serio Ok 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 Con lag y todo Y con Ese bicho juego Que no me corre bien Pero vean Estoy a 400 de ping Vato O sea No lo puedo creer hermano Sienen de estar muy pichones Para que yo los haya matado ¿No? Vamos a usar Este Que es una chingonería Y nos vamos a ir No sé ni como lo hice ahí Dios Si me bajaron mucho No sé que sea más recomendable Si echarme A ver A ver A ver No 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 Si si Mira Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Arra esto wey Y escondete No sé donde te vas a esconder Porque estás en pisos picados Bueno que aquí está la acción fuerte Mira Agáchate Agáchate Y tómatelo Tómatelo A ver si no me matan En lo que hago esto Van a ver este plan maestro No hay falla No hay falla No hay falla Y aquí adelantito Había visto que había Uno de estas cosas De los grandes Acá Esto Tómatelo Tómatelo Por si las dudas Voy a estar haciendo así Si hay en mis apuntado Mínimo que le cueste Listo Y esto que es Esto es como esto Pero en dorado Vale y vamos a quemar Esta por esta No 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 O sea No mames Eso Y no sé que otra cosa Agarrarme Un botiquín Mis alas Yo creo que las alas Es lo indicado ¿No? Ok Acá hay mucho material Mucha madera Mucha munición Vale vale Perfecto Yo creo que si me agarro Mis alas Es mejor Es mejor Ya tengo escopete Ya tengo arma de esta Así que mejor me agarro Las alas Que me van a ser más útiles Yo pienso No sé cómo ocurrió eso Hermano No sé cómo ocurrió eso Y bueno Viene la tormenta Me acabo de dar cuenta Uy qué bueno que agarre mis alas Ahorita me haría falta Una grieta No sé cómo se llaman Esas cosas Creo que sí son grietas No sé ni siquiera Si siguen en el juego Pero me haría falta Una de esas Me haría falta Una de esas Uy 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 Tú súbele Tú súbele Tú súbele Al fin que no te puedes morir Si agaraste las Las alas ¿Verdad? Creo que sí Si no las agarre Me va a dar un montón de risa Ahorita que salte Y es ir construyendo Seguir construyendo Seguir construyendo Lo más que pueda Lo más que pueda Lo más que pueda Lo más que pueda Ahorita de seguro Me la deben de derribar Sí o sí Pero pues tengo las esas alas Así que no me preocupo Vale, vale, vale Me dan miedo las alturas Por cierto eh Pero es que no me gustan Los juegos de construcción E ir construyendo Porque me dan miedo Las alturas Bueno creo que sí voy a alcanzar A sobrevivir de la tormenta Está bien Porque si no Ahí voy a valer chorizo ahí Ok ahí se ve movimiento Hay un wey en un carrito Así que voy a venir Para acá discretamente Aunque creo que sí me vio eh Creo que sí me vio Espérense, espérense, espérense Es que a ver si no viene por acá A ver necesito ir a ciudad Aquí estoy en campo abierto Si me topo una squad Es obvio que se me van a matar ¿No? ¿Dónde hay ciudad acá? Eso de no conocer el mapa Bato No lo conozco No lo conozco Vale aquí está cerrando la zona Ok Vale esto se va a cerrar por allá ¿A poco quedan en los últimos? Vale, 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 vale Uy se escuchan pasos Escuchan pasos Ay mamacita Ay mamacita Se escuchan pasos Ya mató, ya mató Bájale men Bájale que yo no voy por ti Bájale Bájale, bájale, bájale Bájale que yo no voy por ti Uy, uy Con esto Ok Lo bajé, lo bajé, lo bajé Vale perfecto Lo siento mucho Ahí eres su compa Su compa viene detrás de mí Su compa ya está Su compa ya está No la cagues Luis No la cagues No la cageties No la cageties Luis No la cageties No la cageties No la cageties Sáltale hermano Sáltale, sáltale No te cuesta mucho saltar No te cuesta mucho saltar men Se ve que estoy igual de nuevo que yo Uy, uy Me está palpitando el corazón Como no tiene ni idea eh Casi no me pongo nervioso en los juegos Pero En este sí wey En este sí Porque no le sé nada No le sé nada No sé qué hacer wey No sé qué hacer No sé qué hacer Ok, ok Ahí está su compa Me sigue disparando Ya me mató, ya me mató Ya me mató No, no, no Ok, ok, ok Lo eliminé, lo eliminé Lo eliminé Uh, papá Uh, papá Pero no Wey No, se murió su amigo Yo fui el que me morí O si lo maté No sé vato Bueno hice lo que pude amigos Hice lo que pude Mi equipo no me dejó revivirlo Se fueron muy lejos No quisieron ir a pies picados Los puñales No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Creo que salió bastante bien La partida Así que en fin Yo ya me voy Con frutas y verduras Y te den mucha mucha agua Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.